Continuamos con el saludo para Jolly Luz, Don Miguel e Inés Gómez Flores, allá en Madrid. Y ya en Barcelona, Claudia, JJ, Anderson, Jenny y Jefferson. Con esta tarde fría, hicimos ya la lluvia en la mañana y en la tarde sigue cayendo agua acá en la montaña mágica de Siloé. Con el respectivo saludo para Jolly Luz, Don Miguel, Inés Gómez Flores, Claudia, JJ, Jefferson, Jenny y Anderson. Y se sigue construyendo pues en la antigua casa de Don Telmo. En medio de la lluvia, los venezolanos siguen construyendo. Se intensifica la caída del agua acá en la montaña mágica de Siloé con el cable de Siloé operando de forma normal. Los picos del agroneedro residencial que vuelven otra vez a taponarse con la neblina. Y aumenta pues la caída del agua acá en esta parte de la ciudad de Santiago de Cali. La tarde pasada por mucha agua, la noche también va a hacer lo mismo. Sin embargo, los invitamos al taller de danza indígena de la Loma de la Divinidad Antigua Loma de la Cruz. Así se mueve la población de Siloé y así se construyen pues las viviendas con el cable de Siloé operando de forma normal. La comunidad ha mermado el uso del cable debido a la caída de la cabina del retrocable Medellín el día de ayer y la madrugada. Gracias. 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 Gracias.